Mi canto ¿Dónde te fuiste, paloma, dejándome solo y triste? ¿Dónde te fuiste, paloma, dejándome solo y triste? Es el lucero que fuiste, para mí ya se ha pagado Es el lucero que fuiste, para mí ya se ha pagado De nada vale el llanto, por ese amor que amé tanto De nada vale el llanto, por ese amor que amé tanto Por haber hecho un pedazo, a este amor puro y sincero Amor Cuando vengas a buscarme, no me hallarás en el nido Mi corazón sangrante, cerró su herida para siempre Ya no, ya no, ya no suplique Ya no, ya no, ya no suplique Si cerré mi corazón, jamás volveré a amar 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 Salud, 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 por ellas, aunque mal pague